Ya me voy a pura dingo pa' cotocar el iPhone A picotear en domingo majadito me la autucura Me quedaré pa' la fiesta pa' alegrarme el corazón Y pedirle a la mamita que me dé su bendición Ya me voy a pura dingo pa' cotocar el iPhone Y un ramito de oraciones a la Virgen rezaré Con tapeca y diluciones aromado de cuñapé Buscaré pa' mi canvinga y a su amor me amarraré Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugare de mañaninga llegare Virgencita de cotocada nos pasida noce Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugare de mañaninga llegare Virgencita de cotocada nos pasida noce Ya me voy a pura dingo pa' cotocar el iPhone Me quedaré pa' la fiesta pa' alegrarme el corazón Y pedirle a la mamita que me dé su bendición Ya me voy a pura dingo pa' cotocar el iPhone Y un ramito de oraciones a la Virgen rezaré Con tapeca y diluciones aromado de cuñapé Buscaré pa' mi canvinga y a su amor me amarraré Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugare de mañaninga llegare Virgencita de cotocada nos pasida noce Un tapio sí y un curucuzí Por el tarar aquí me acompañará Madrugare de mañaninga llegare Virgencita de cotocada nos pasida noce Vigencita de cotocada nos pasida noce Vigencita de cotocada nos pasida noce Cardiacudna Laptopada nos pasida noce Podestab congregation